Y creo que el mayor diferenciador entre los pobres y la clase media, la clase media y los ricos, los ricos y los verdaderamente ricos es... Ahora, ¿cuál es la diferencia entre alguien que está vendiendo todo el tiempo y alguien que nunca está vendiendo y haciendo un daño porque no ofrecen a alguien comprar algo? Cuando saben bien, tengo este programa de coaching, este curso o esta cosa, donde sé que podrías obtener valor si tomas acción, pero tal vez lo evitan porque quieren centrarse tanto en las marcas y no ser el vendedor, pero entonces en realidad están haciendo un daño porque no están en tu programa. Así que creo que en realidad tiene menos que ver con la proporción de lo que están vendiendo frente a servir en su contenido, pero más aún la proporción de venta y servicio en general, porque la mayoría de las veces, como estábamos hablando antes de esto sobre el espacio de marketing en internet en general, es que los productos de la mayoría de la gente no están... Son terribles, son terribles, y lo que pasa es que es el gancho más derecho de los ganchos derechos posibles, acabas de perder una tonelada de buena voluntad con la cosa, Apple no pierde la buena voluntad cuando salen con un iPhone, todo el mundo está entusiasmado con él, se lo dicen a sus amigos, así que la diferencia está en la buena voluntad que viene con la calidad del producto, creo que ahí está la cuestión, no es como vendo o no vendo, es solo, es lo que estoy vendiendo y la gran mayoría de las personas que están lanzando todo el tiempo son promotores naturales, no gente de producto, Y así, la mayoría de las veces, la mejor gente de producto, Naval tenía esta cita que realmente me gusta, dijo, solo estás vendiendo porque no sabes cómo comercializar, y solo comercializas porque no sabes cómo construir un producto, porque los mejores productos se comercializan y venden solos, ahora, obviamente si eres Steve Jobs o Elon Musk, es como que construyes productos increíbles, y luego los respaldas con un marketing increíble, y luego tienes un ejército de vendedores que están vendiendo por ti, así que lo tienes tú, pero solo siendo excepcional, cualquiera de ellos te hará ganar dinero, pero obtienes el efecto compuesto multiplicativo si eres bueno en dos o tres de ellos, siempre te ha dado bien ganar dinero, o hubo un momento en el que pensaste, estoy arruinado, luchando y tratando de resolver esto, depende de lo que definamos, justo al salir de la universidad, terminé la universidad en tres años, y luego hice el camino en consultoría de gestión, estaba haciendo 50 mil dólares al año, y yo vivía en Baltimore, por lo que mi costo de vida era como de 5 dólares, así que fui capaz de ahorrar un montón de dinero, así que ahorré 50 mil dólares en dos años viviendo allí, y eso es lo que yo era capaz de iniciar mi gimnasio con... ¿Entendías el dinero cuando eras adolescente, o estabas creciendo, o sentías que te daba miedo, o que escaseaba, o pensabas, oh, en realidad no me preocupa el dinero, ya llegará cuando esté preparado? Siempre he sido ahorrador, no un gran derrochador, creo que en parte es porque no tengo mucho, cuando pago un dólar siento algo diferente, y la mayoría de las veces si compro algo no siento nada diferente, así que no obtengo mucha utilidad, simplemente no obtengo mucho de ello, creo que he sido consciente de ello durante mucho tiempo, y así, si no gastas mucho, y gastas incluso una cantidad normal de dinero durante un tiempo decente, acabas teniendo mucho, y mis ingresos aumentaron, yo diría que definitivamente hay elementos de escasez en los que creí durante mucho tiempo. Sí, alrededor de la competición había uno. Cuéntame, ¿de qué se trataba? Cuando yo tenía mis gimnasios, por ejemplo, esto hace casi una década, yo estaba tan preocupado con el tipo de abajo, ¿quién hacía su comercialización? ¿Está copiando mis anuncios? Solía obsesionarme tanto con estas cosas, y simplemente no importan, no importan en absoluto. Él podría copiar, y ambos podríamos tener grandes gimnasios exitosos. No es que falte gente que necesite un gimnasio, ¿entiendes? E incluso entonces solo estamos hablando de un radio de 8 kilómetros, no es el resto del mundo, es solo órdenes de magnitud de pensar en términos de escala, que yo estaba completamente ajeno. ¿Qué ocurre cuando nos centramos tanto en la competencia? ¿Qué ocurre con nuestra capacidad de escalar, crecer, nuestra creatividad, nuestra capacidad para generar dinero? Creo que te vuelves emocionalmente reactivo a las actividades de la otra persona, y entonces estás realmente centrado en nada que añada valor. Los competidores no te sacan del negocio, pero tú, obsesionándote con los competidores, sí. Bien, ¿qué debería hacer la gente en lugar de obsesionarse con la competencia? También todos los clientes. Hay un multimillonario en mi edificio al que le preguntaron si tuvieras una cosa que le pudieras decir a alguien que quisiera construir una empresa como la tuya, y dijo, tu cliente debe amar absolutamente tu producto, ¿entiendes? Mucha gente subestima el esfuerzo de suponer pasar de un producto o servicio bueno a uno excelente. La diferencia entre un restaurante de cinco estrellas y uno de cuatro parece del 20%, pero el esfuerzo es diez veces mayor. La diferencia entre un restaurante de una estrella Michelin y uno de dos es un océano. Utilizo el libro como ejemplo porque es una referencia fácil. La mayoría de la gente se limita a escribir un libro y una vez terminado lo envían al editor, lo editan y listo. Pero este libro lo reescribí cinco veces, de principio a fin entero. Y cada vez el objetivo era hacerlo más corto. ¿Cómo puedo decir esto con menos palabras? Y al hacerlo, ocurrió lo mismo con Jim Lange. Con este producto, cada vez que creábamos un 2.0 o un 3.0 o un 4.0, lo hacíamos más corto. ¿Cómo podemos hacer que sea más fácil de consumir? Y luego, en última instancia, esa fue la razón por la que escribimos el libro sobre la ecuación de valor. Y así, si estamos centrados en el cliente, podemos obsesionarnos con el valor y luego tener un enfoque muy interativo. Tú viniste del mundo del marketing en internet. Y he dado esto en un par de masterminds a puerta cerrada, donde yo soy como, chicos, todos ustedes dicen que su producto es increíble. ¿Cuál es su CRC? ¿Cuál es su CHS? ¿Cuáles son sus TTV? Y ellos dicen, ¿eh? Bueno, si te pregunto tu CPM, tu CPL, tu costo por llamada, tu costo de adquisición, todas estas cosas, podrías recitarlas en dos segundos. Así que ustedes dicen que su producto es increíble y sin embargo no miden una sola métrica en torno al producto. Y así, la cosa es que si podemos hacer bien esta parte, entonces se obtiene mucho. Porque si solo podemos conseguir que cada cliente consiga un cliente más, entonces conseguimos que nuestro retorno sobre los anuncios se duplique. Claro. De lanzar su libro. Pero en otros negocios es como, ¿cómo podemos siempre arrastrar hacia adelante al menos algún tipo de gran victoria? Así que tenemos la compra emocional para luego caer a través. Cuando teníamos los gimnasios en el pasado, yo llevaba a la gente a través de una dieta realmente agresiva de seis semanas al principio. Y eso era porque a pesar de que la pérdida de peso sostenible es, se necesita un periodo mucho más largo de tiempo, etc. Cuanto más lento se pierde, más tiempo se pega apagado. Pero cuanto más rápido se pierda al principio, es más probable que se mantenga. Así que consigues este compromiso emocional y estás como, ok, acabamos de perder mucho peso en seis semanas, necesito que te relajes durante seis, pero ahora nos creían porque acabábamos de entregar una gran victoria. Obtuvieron resultados. Exactamente. Sí, sabemos cómo hacerlo, pero ahora podemos confiar en que sabemos cómo, pero ahora vamos a mantener durante seis semanas, obtener tus hormonas de nuevo, asegúrate de que todo está bien, pero gana un poco de músculo porque perdiste un poco durante este tipo de corte agresivo. Entonces, podemos arrastrar eso hacia adelante y creo que el nivel de obsesión, la forma en que la gente se obsesiona con la promoción, si se obsesiona de la misma manera sobre el producto, la cantidad de beneficios que harían como resultado de ello es enorme. Y esos son negocios vendibles. Los negocios impulsados por el marketing no tienen ni de lejos el valor empresarial que tienen los negocios impulsados por el producto. Entonces dirías que la clave para pasar de lo bueno a lo grande es obsesionarse con el producto, con la grandeza del producto. ¿Qué pasa si alguien tiene cualquier producto, un producto físico, un producto digital, coaching, un software y están viendo o escuchando lo que debería estar pensando en hacer el producto mucho mejor? ¿Han invertido mucho tiempo y energía en lanzarlo y construirlo? ¿Tienen ventanas? ¿Tal vez lo han tenido durante un año o dos? ¿Cómo lo desglosan todo? Y dicen, ¿son 20 factores diferentes? ¿Es solo hacer estas tres cosas y va a mejorar la calidad del producto? ¿En qué deben pensar? Esa es una muy buena pregunta. Así que hay tres ángulos diferentes que quiero tomar. Uno es del que hablo en el libro, que es la ecuación de valor. ¿Y eso qué es? Así que hay cuatro variables de la ecuación de valor. La primera es el resultado soñado, que es lo que estoy entregando fundamentalmente valioso. Y esto es especialmente para las personas, probablemente más que están tratando de empezar su carrera. ¿Quieres hacerme un mapa? Dibújamelo también, si quieres. Sí, claro. ¿Lo sostendremos para la gente? Sí, sí. Así que tienes el resultado de tus sueños. Pondré el sueño aquí, sí. Tienes el resultado del sueño, que es la primera variable. La segunda variable es la probabilidad percibida de logro. Y entonces la idea es, y te daré un ejemplo de esto, si tienes... Digamos que quieres hacerte cirugía plástica, lo que sea, y... ¿Eso es lo que hiciste con tus pantorrillas? Exactamente, sí. Si quisieras hacerte una cirugía plástica y tuvieras la opción de elegir entre dos tipos que fueran a operarte, uno que haya hecho 10.000 operaciones y otro que acaba de salir de la facultad de medicina, ¿con cuál te quedarías? Probablemente 10.000. Incluso podría tomar este tipo la mitad del tiempo para hacer la cirugía. Y el doble de presión, ¿no? Sí, claro, sí. Y cuesta el doble. ¿Y por qué? Debido a la probabilidad percibida de logro, creemos que cuando pagamos a este hombre, tenemos más probabilidades de conseguir lo que queremos, aunque el trabajo sea el mismo. Probablemente más largo por este lado. Pero nuestra percepción de lo que vamos a conseguir de forma real aumenta antes de la compra, que es la misma razón por la que si tienes 20 personas que te han dicho que este restaurante es increíble, estás dispuesto a pagar mucho más, aunque aún no lo hayas probado, porque es la probabilidad percibida de obtener el resultado. Para rebobinar sobre el desenlace del sueño, esto es más un comentario. Tú puedes resolver el mismo problema, digamos la pérdida de peso. Si estoy tratando de ayudar a alguien a perder peso, hay soluciones de 50.000 y hay soluciones de 5.000. Hay soluciones gratis, ¿verdad? Soluciones de 50.000, puedes hacerte una liposucción o un lifting de cuerpo entero o lo que sea. En un día, sí. O puedes conseguir un e-book por 5 dólares. Así que la pregunta es, ¿por qué estas dos cosas son más valiosas? Y eso, de nuevo, va al logro percibido. Pero si pasara de la pérdida de peso a, digamos, ganar dinero, si tuviera dos cosas en general, todas las cosas en la categoría de ganar dinero tendrían un precio más alto porque hay un ROI, retorno de la inversión, más directo. Por eso, entre categorías, el resultado del sueño como categoría puede ser mayor o menor. Pero entonces, una vez que estás dentro de una categoría, son las otras tres variables. La siguiente variable está por debajo, que es el tiempo de demora. Así que entre cuando pago y cuando recibo, ¿cuál es mi retraso allí? Así que si yo dijera, usando el ejemplo de la pérdida de peso, si tú pasas tu tarjeta de crédito y ves abdominales, vale la pena. La gente paga mucho por eso. Exactamente, y todo lo que hicimos fue disminuir el tiempo de retraso. Y sí, digamos que es un ejemplo B2B. Si tuvieras una agencia de marketing, por ejemplo, y normalmente es como, bueno, ustedes tienen que enviarme toda esta creatividad y tenemos que tener todo en marcha y nos va a tomar 45 días para tener todo listo. Tenemos que construir un embudo, acomodarlo y todo. Y ahora vamos a hacer un ejemplo diferente. Estamos en la misma llamada. El tipo dice, genial, vamos a ponerte en marcha. Y cuelgas el teléfono y suena tu teléfono con un prospecto. Esto es enorme. Aunque sea exactamente lo mismo. Dentro de 45 días, tu teléfono suena con el cliente potencial. Hoy, tu teléfono suena con el cliente potencial. Cuán diferente es la percepción del valor. Fenomenalmente diferente. Por eso la demora es una pieza tan importante. Por eso el tiempo de valor al que nos referimos antes es una parte tan importante para aumentar el valor percibido del producto. Esa es la tercera. Y la cuarta, es el esfuerzo y el sacrificio. Esfuerzo y sacrificio son dos caras de la misma moneda. Así que el esfuerzo, como yo lo defino, son cosas que debes empezar a hacer que no quieres hacer, que no tenías que hacer antes de la compra. Bien, dame un ejemplo. Si tengo que levantarme temprano para ir al gimnasio, eso sería un esfuerzo. Eso es algo que hay que hacer. Esto no lo hago. Y así sacrificio. Yo uso es el opuesto igual. Que es lo que tengo que dejar de hacer, que quiero hacer, que seguiría haciendo si no tuviera que hacerlo. ¿Entiendes? Tienes que dejar de comer batidos a la medianoche o lo que sea. Incluso con el ejemplo B2B con la agencia de marketing. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a hacer este contenido. Tengo que empezar a saltar en las reuniones cada semana. Tenemos que empezar a... Para contratar gente nueva y todo eso. Y así, a menudo, especialmente las empresas, piensan que su precio es lo más caro que tienen en el costo y no lo es. Así que piensa en esto. Si alguna vez le has preguntado a alguien, oye, te daré mi servicio gratis y te han dicho que no, es porque hay otros costos que no estás teniendo en cuenta. Lo que también significa que muchas veces tu precio tiene mucho más margen de maniobra de lo que crees. Y si puedes reducir un costo oculto mucho mayor pidiendo más dinero, puedes resolver un costo oculto, puedes ganar más dinero y mejorar tu experiencia al mismo tiempo. Claro. Y entonces es cuando ganas muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cuándo lo sabe alguien? Este es el concepto de bueno a bueno. Deberíamos centrarnos en esta analogía y factor principal. ¿Cuándo entiende alguien? Mucha gente habla de su valor. ¿Valgo esto? ¿Merezco esto? Si son empleados o empresarios y quieren poner precio a algo, ¿cuándo deberían pensar en su valor y aumentar sus tarifas? Ya sea como empleado o como empresario, ¿cómo lo saben? Porque solo vale lo que la gente está dispuesta a pagar. Entonces, ¿cómo consigues que la gente pague lo que tú crees que vales? Creo que hay tres variables que intervienen en cuánto se puede cobrar, ¿verdad? De acuerdo. El primero es el valor o el valor percibido por el cliente potencial. Valor percibido. El valor percibido. El segundo es lo bueno que eres negociando o persuadiendo. Podríamos decir que es la persuasión en general, ¿entiendes? Cierto. Esa es una buena. Porque si es un trabajo, puedes estar negociando. Claro. Si se trata de un cliente, también puedes estar negociando, pero se trata de persuasión en general. Y esto da una habilidad a desarrollar por sí sola. Cienso por ciento. Y la tercera es aún... Y la tercera es cuán único es para que no haya una alternativa fácil. Y así, por ejemplo, digamos que proporciono algo que es realmente valioso. Raro. Raro. Y luego, otro tipo está dispuesto a hacer lo mismo por menos. Claro. Cierto. Y así se está desmercantilizando. En el libro, también hablo de que la gente tiene que ser capaz de no pueden. Y el objetivo debe ser con nuestros servicios que tenemos, que nadie puede sostener nuestro servicio y el de otro para decir, estos dos son lo suficientemente similares. Voy a elegir el más barato. Así que el objetivo es cómo podemos diferenciarnos de manera suficiente mirando la ecuación de valor y pensando, ¿cuáles son todas las cosas que hacen que esto lleve más tiempo? ¿Y cómo puedo eliminarlas? ¿Cuáles son todos los esfuerzos y sacrificios? Incluso estas microcosas. Los reyes de esto, si nos fijamos en Amazon, las empresas más grandes del mundo, voy a invertir las pequeñas empresas que están ahí afuera. Siempre se centran en las dos primeras cosas. Déjame mostrarte todos estos testimonios. Y esto es todo lo que hacen. Solo promocionan estas cosas. Es asombroso. Escucha a Sammy, es increíble. Escucha a Tommy, esto es lo que hacen. Pero la empresa más grande del mundo se centra en el lado inferior de la ecuación, que es cómo podemos hacer las cosas más rápido y cómo podemos hacer las cosas sin esfuerzo. Netflix destruyó Blockbuster. No porque cambiaron fundamentalmente el producto en todo lo que hicieron, fue hacer que suceda de inmediato y desde la comodidad de tu hogar y por lo que acaba de disminuir drásticamente el costo y el esfuerzo que se asocia con ver películas y ¡boom! Jason Flatley, que es un amigo, dijo, uno de los modelos de negocio más fáciles en el mundo es solo mirar lo que todo el mundo está haciendo y hacerlo en la mitad del tiempo. La gente es como, ¿qué hago para los negocios? Mira, ¿qué pasa si alguien puede cortar el césped en cualquier cantidad de horas? ¿Limpias casas? Di que puedes limpiar casas en menos tiempo porque es menos inconveniente cuando estás allí en tu casa. O más dinero depende de cuáles sean los costos ocultos así que probablemente con la limpieza ¿cuáles son las cosas que la gente odia? La programación es probablemente fastidioso. Oír el ruido es probablemente canzón. Limpiadores silenciosos, ¿verdad? Enumera todo esto y nosotros lo describimos en el libro del proceso de reflexión. Pero, ¿cuáles son todos los inconvenientes y problemas de los que se quejan sus clientes? Y así es el objetivo estar siempre en los boletos de soporte así que cuando se habla de obsesionarse con un cliente vamos a ir atrás de todos los comentarios en los videos vamos a ir a través de todos los boletos de soporte que están llegando y esas quejas dentro de las quejas. Lo que no quieres hacer es decir bueno, estos tipos son todas víctimas porque entonces pierdes todo el poder como propietario de un negocio al culparlos. Así que si simplemente lo aceptas todo como que estos son todos siempre y cuando lo que están diciendo no sea falso si no es razonable entonces vamos a ver si podemos resolverlo. Tal vez nadie más ha descubierto la manera de hacer esto pero podríamos intentarlo. así que creo que sí se puede abordar con las manos muy abiertas cuando se acepta la retroalimentación y le da el oro para crear realmente grandes avances en productos siempre has estado abierto a las opiniones de los clientes o cuando aprendiste a decir vale esto parece una conversación de víctimas pero aquí hay algo que le cuesta a esta persona si puedo hacerlo más fácil será un mejor producto para esa persona. Creo que ha tomado tiempo creo que realmente realmente está derribando tu ego y creo que en muchos aspectos de los negocios en mi opinión el ego es el enemigo totalmente. ¿Y cuando empezaste a golpear tu ego? Porque nos da demasiada confianza cuando no la merecemos llevo intentándolo desde los 19 ha sido un proceso muy lento acabo de darme cuenta de que era la raíz de toda la infelicidad que tenía y todo lo que tengo era en comparación con otras personas sin ninguna razón y obviamente he adoptado algunas perspectivas en las que probablemente entraremos más tarde pero que son contrarias a la naturaleza en términos de cómo vivimos simplemente no hay beneficios para el ego no hay ninguno y luego tengo una cosa diferente en la que he estado pensando recientemente estoy emocionado de compartirlo contigo tú probablemente has oído esto pero hay muchas pruebas que apuntan a que con el ADN mitocondrial nos remontamos a una mujer que dio a luz el ADN mitocondrial de todos los seres humanos y creo que eso es interesante en el contexto del legado porque la gente habla del legado quieren dejar algo para sus descendientes y amamos a nuestros familiares laterales ¿a qué te refieres? ah sí 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 tu familia actual sí sí exactamente pero si todos venimos del mismo ADN mitocondrial correcto entonces nosotros no para ser raro y abrazador todos somos de la familia abrazador amoroso pero al ciento por ciento me parece realmente fascinante es un primo muy lejano y por eso cuando te conocí por primera vez ¿qué hice cuando te conocí? un abrazo largo y profundo fue un triple abrazo y hago esto con fue un triple abrazo porque te retiraste y yo estaba como ven acá hermano abrázame tuviste que rendirte hay una razón porque la hago es porque oh eso existe no sabía que existiera bueno a menos que sea alguien donde es como tal vez alguien es mayor que no quiere ser abrazado a tu esposa van a dar un abrazo más rápido no voy a estar agarrando algunos sí pero es un entendimiento respetuoso el ser humano frente a ti haciendo lo mejor respetando pero contigo yo sabía que podía abrazarte y te iba a incomodar y te iba a incomodar pero para mí no sé si voy a volver a verte no sé si voy a verte mañana o a alguien mañana y entonces ¿por qué no abrazar a la gente con un abrazo incómodo de 3 a 5 o 10 segundos y hacerles saber que realmente aprecias el momento y tú estás presente sí eso es lo que intento hacer en eso intento centrarme y todos somos primos lejanos ¿por qué no tratarnos así de la mejor manera posible? y no quise lanzarme hasta allí porque voy a volver al ego para que pueda atornillar esto de nuevo si no iremos en esa dirección pero sí así que creo que por toda esta comparación yo estaba como bueno si me comparaba con un miembro de la familia me sentiría de la misma manera y si todas estas personas estuvieran del mismo lado que yo porque todos somos familia ¿me seguiría sintiendo igual? porque acabo de intentar atacarlo desde una perspectiva lógica de ¿cuántas maneras diferentes puedo intentar desactivar la bomba? y creo que hay un montón de claves o simplemente espero poder hacerlo con el tiempo mejorar y yo solía ser muy competitivo como atleta solo pensaba en ganar es como si tuviera que ganar para sentir que valía la pena o que era lo bastante bueno o que tenía el talento suficiente si no ganaba no alcanzaba mi objetivo de ganar el campeonato o el premio o lo que fuera y lo llevé a los negocios durante muchos años y sentí que necesitaba competir con otras personas y luego es gracioso cuando empecé este show hace casi 10 años yo estaba como no puede ser sobre mí tiene que ser sobre la colaboración para que esto realmente crezca y aumente y cambie vidas e impacte a la gente no puede ser solo el show de Lewis House todo el día no soy lo suficientemente inteligente no tengo todas las respuestas no tengo tanto talento como tú los tipos más bajos son mucho más inteligentes yo estaba como tengo que traer a la gente inteligente y crear un espacio seguro tengo que subir a todos los altos los atraparé a todos mi público será más alto como resultado de eso se trata pero es curioso porque cuando empecé a cambiar eso el ego volvió a seguir comparando y clasificando algunas de esas cosas y yo estaba como está bien cuando empecé a cambiar eso es cuando la plataforma y la comunidad comenzaron a expandirse porque lo hice sobre brillar la luz de los demás y hacer mi mejor esfuerzo para brillar a la luz de los demás y cuando haces eso cuando haces brillar la luz sobre una idea o un mentor que te enseñó algo por lo general las cosas buenas vienen de vuelta ¿cuándo empezaste a hacerte de esa mentalidad egoísta? empecé a atacarla cuando tenía 19 19 ¿y cuánto tienes ahora? 32 32 sí y creo que tengo un 40% menos de ego sí eso está bien y ¿cómo disminuyes el ego a medida que continúas escalando y siguiendo de estas grandes empresas y construyes tu marca y consigues más y más atención y notoriedad ¿cómo volver a la humildad? sí, creo que es la vinculación de los dos tratando de vincular estas cosas buenas que están sucediendo porque estoy disminuyendo esta cosa y así puedo tener una asociación de refuerzo positivo con el éxito que en realidad normalmente se amplificaría en los rasgos de carácter equivocados ¿qué crees que pasaría si tu ego estuviera al máximo nivel ahora mismo? creo que a mucha más gente no le gustaría creo que el mensaje no llegaría para ser justos creo que el mensaje se detendría la difusión sería mucho más lenta o no se produciría en absoluto porque el mensaje cambiaría porque el mensaje no sería sobre el mensaje sería sobre mí y creo que probablemente la razón por la que esto ha crecido tanto es porque has intentado callarte a ti mismo para que el mensaje y la idea puedan extenderse a tanta gente como sea posible y has puesto el mensaje en el pedestal en vez de algo en el pedestal y creo que tu público se da cuenta ¿qué te parece? ganabas 50.000 los dos primeros años de universidad ahora ahorras de 50.000 en dos años lo cual es increíble así que eras disciplinado ¿cuál fue el hábito o el cambio de un año a otro que empezó a atraer más abundancia financiera no en un incremento del 20% pero fue como ¡boom! esto fue 5 veces más 10 veces más ¿cuál fue ese hábito o cambio de mentalidad para ti que empezó a generar más ingresos? así que hay ciencia y arte en ambos lados así que el lado de la ciencia es solo el apalancamiento así que la cantidad de dinero que ganas es proporcional a la cantidad de apalancamiento que empleas en tu vida cuatro tipos de apalancamiento no es mío así que tienes trabajo yo uso 4C porque me resultan más fáciles de recordar él dice trabajo y yo digo colaboración es gracioso que hayas dicho eso antes pero es solo conseguir que otras personas básicamente usen su tiempo para tu casa el segundo nivel de apalancamiento es el dinero de otras personas es conseguir que la gente invierta en lo tuyo y luego los dos siguientes son por lo que estos dos son sin permiso y conseguir el permiso de alguien para darte su dinero las otras dos son sin permiso así que puedes hacerlas por tu cuenta una son los medios de comunicación que es lo que tienes aquí porque el costo de hacer un video y que lo vea una persona frente a que lo vea un millón de personas es el mismo costo y luego el otro es el código ¿verdad? colaboración, capital, contenido y código y esos no son binarios no es estoy usando a otras personas no estoy utilizando a otras personas uso el dinero de otras personas ¿sí o no? no es cuánto dinero de otras personas estoy usando y cada uno de estos son continuos no binarios así que alguien podría utilizar el dinero de otras personas y ser multimillonario por la medida en que lo utiliza pero esos son los tipos de apalancamiento que existen y así como mis ingresos aumentaron fue en proporción la cantidad de apalancamiento que estaba empleando ¿cuál de esos cuatro has aprovechado más? en el principio no tenía influencia porque era un empleado estaba usando mi propio tiempo lo siguiente que empecé a hacer fue convertirme en autónomo ¿verdad? así que tuve un pequeño negocio de entrenamiento en línea que empecé en medio de mi dejar de trabajo y empezar el gimnasio y así cuando empecé el gimnasio empecé a trabajar la primera otra persona sí no mucho pero conseguí algo así que eso me dio ese primer nivel de becarios a tiempo parcial sí sí 5 pasé de 5 mil al mes a 30 mil al mes creo así que ese fue el gran salto era solo tenía un equipo un equipo pequeño pero tenía un equipo eso es en el total de ingresos eso no es lo que te llevas a casa eso es un ventas puedes que hayas estado perdiendo dinero o lo que sea probablemente ganaba 20 mil dólares al mes en ese momento para ti sí después de los gastos y el equipo y todo sí ¿qué se siente al pasar de 5 a 20? ¿qué te hizo sentir algo diferente? ¿hubo algún cambio dentro de ti cuando hiciste eso? no porque para mí cuando empecé esto se trataba de vencer a mi padre así que todo se trataba de padre de oriente medio hijo único así que fui criado por un padre soltero eso fue todo durante la mayor parte de mi vida y entonces es de oriente medio vino aquí con mil dólares se hizo médico o era médico vino aquí aprendió inglés viendo la televisión tiene la historia de éxito americano absolutamente increíble y así nací aquí sin embargo ¿tú también hablas otro idioma? el francés fue mi primero en realidad hay toda una historia alrededor de ello el francés es tuyo ¿cuántos idiomas hablas? esa es la razón lo dejaré así pero todo era para que se sintiera orgulloso ¿verdad? sí así que es lo que hiciste te propusiste hacer eso eso es lo que intentaba hacer y luego creo que a lo largo de mi adolescencia me di cuenta de que era algo que siempre iba a ser retenido de mí así que no importaba lo que era el poste de la portería nunca sería lo suficientemente orgulloso y era porque quería lo mejor de mí así que si sacaba digamos un 99 en un examen no era la felicitación era en qué te equivocaste y siempre fue así no pasa nada estamos bien soy muy feliz con mi vida me di cuenta de eso y entonces este deseo de ganar aprobación se convirtió en una ira muy profunda y entonces hacia el mundo hacia él hacia ti hacia otras personas mayormente él la mayoría de él y yo probablemente 50-50 sabes lo que quiero decir y así fue mi anterior voy a decir éxito fue puramente alimentado por la rabia Dios tú sabes era rabia sabes lo que quiero decir yo estaba en el mismo barco sí cuando me preguntaste cómo me sentía consiguiendo los 20 mil dólares extra el mes primero mi objetivo era ganar tanto tanto como mi padre y luego fue ganar más que mi padre y luego fue hacer más de lo que mi padre había hecho en toda su vida una vez que había hecho eso quería que el éxito que el éxito fuera fuera incuestionable ¿entiendes? sí no podía haber un pero no podía haber un asterisco tenía que ser tan innegable que vencer fuera la palabra ¿no? vencer a mi padre básicamente vaya y así durante un periodo de 5 años después de dejar mi trabajo mi padre no me apoyó él no me apoyó a dejar mi trabajo ¿y por qué no? aunque estuvieras afuera ganando dinero y construyendo un negocio porque porque no lo hizo no lo hizo él es como ¿qué eres dueño de un gimnasio? él es como tú fuiste a Vanderbilt tú estabas en una empresa de consultoría gerencial podrías haber tenido una carrera increíble por supuesto cierto el dueño del gimnasio no se vende bien en cócteles de acuerdo ¿qué haces tú? se está descubriendo a sí mismo él está haciendo este pequeño gimnasio como una cosa de lado yo también cometí cometí muchos errores cuando tenía el gimnasio así que no todo fue sol y arcoíris para mí tuve un montón de meteduras de pata que hice me metí en malas sociedades me refiero a todas las cosas que podría hacer y durante ese periodo de 5 años en que escalé 6 lugares con mis instalaciones al final de todo eso terminé perdiéndolo todo ¿en serio? lo perdí todo sí 6 locales perdí todo el negocio sí bueno lo vendí vendí 5 de ellos cerré uno de ellos porque quería empezar a hacer esta cosa de gym lunch que era ir y transformar gimnasios porque empecé a hacerlo fue cuando conocí al aire ¿encuentras un gimnasio que no está teniendo éxito en dar la vuelta? lo cambias sí y haces un cambio de imagen sí exactamente barry's cue lo mismo exactamente lo mismo vaya hemos hecho un programa de televisión con él yo créeme de lo mucho que me arrepiento eso había sido impresionante hicimos 32 transformaciones fueron casi dos años y entonces empezamos a hacer eso y de todos modos lo perdí porque tomé todo el dinero de la venta y lo puse en mi última ubicación y entonces el socio que tenía allí desvió el dinero porque yo estaba como sí bueno voy a poner todo el dinero de la venta de estos gimnasios en esta cosa esto no importa fue mi propio error fue mi culpa pero fue incluso entonces fue vamos a ver cuánto tiempo esto no es real ya veremos y luego una vez que empecé Jim Lange realmente comenzó a despegar hasta creo que hicimos 17 millones en beneficios EBITDA para llevar a casa en un año más que mi padre yo tenía 27 años es una locura sí mi padre me llamó y me dijo ¿estás sentado? y recuerdo que en ese momento no estábamos hablando demasiado tal vez cada pocos meses sería una llamada de 5 minutos y entonces yo estaba como claro sí tengo tiempo ¿qué pasa? y él es como vas a querer escuchar esto y yo estaba como bueno ¿qué? lo siento y fue la primera vez que se disculpó conmigo en mi vida y lo que es interesante para mí es que no se sentía como nada no me importó ¿por qué no? porque hacía tiempo que había dejado de importarme lo que él pensara de mí y el día que dejé mi trabajo fue el día que acepté morir para mi padre vaya porque para mí en ese momento yo estaba muy muy triste cuando tuve el trabajo porque realmente había hecho todo lo que él quería que hiciera terminé van derville en tres años como presidente de la fraternidad había ganado premios de escritura había hecho un montón lo había hecho todo fui vicepresidente de levantamiento de potencia en el equipo sí todos los clubes todas las casas todas las cosas sí terminé mientras seguía siendo presidente y lo hice en tres años y conseguí un trabajo de consultoría gerencial que era un buen trabajo tenía toda la credibilidad y sabía que no era suficiente y lo sabía así que sabía que la elección para mí era que tenía que morir él o tenía que morir yo mismo y esa fue en última instancia la elección que me puse delante de mí mismo y eso fue cada vez que yo estaba como tal vez debería era morir para él o morir para mí y eso fue lo que me dio la confianza para romper eso y luego me mudé físicamente porque no podía estar en la misma zona así que en realidad tenías 23 o 20 años así que llamé a mi padre cuando estaba en Ohio y yo soy de Baltimore de ahí soy de ahí vengo eso era para ti lo llamé cuando estaba allí y le dije oye por cierto estoy haciendo lo del gimnasio y él dijo ok ¿por qué no vienes? hablaremos de ello porque él sabía que si venía con suficiente convencimiento yo estaría como bien sé que esto es algo inteligente voy a tomar el trabajo voy a aplicar a Bolt y Harvard lo que sea y voy a conseguirlo voy a hacer todo eso porque eso era un ciclo yo seguí haciendo eso y yo estaba como no, no voy a hacerlo así que yo le dije bueno no puedo estoy en Ohio ¿qué quieres decir? siempre haces estas cosas locas nunca estás equilibrado siempre eres extremista no hay un camino intermedio bla 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 así que de todos modos lo hice 5 años los gimnasios perdieron todo de todos modos y luego comenzó y luego comenzó Jim Lange y luego realmente despegó pero cuando me llamó y se disculpó y aquí es donde me avergüenzo de mí mismo porque podría haberlo dejado hablar y decir gracias te lo agradezco tú sabes ¿qué hiciste entonces? en vez de eso dije cuando la gente sube al escenario y recibe premios y dice hola mamá y papá solo quiero darles las gracias por creer siempre en mí yo dije no voy a decir eso porque nunca lo hiciste la única vez que me aceptaste en una vez que cada otra persona en este planeta lo había aceptado también Dios mío y entonces dije que eso es intenso ¿dijiste eso por teléfono? ¿quién dijo eso? dijo veremos cuánto dura oh Dios mío así que eso fue pero seguía compitiendo contigo sí y para ser justos cuando se disculpó dijo lo siento dijo pero en mi defensa si hubiera sido en mi época habría tenido razón pero todo esto para decir que solo debería haber dicho aprecio la disculpa gracias porque Tony Robbins dijo algo que pensé que era realmente impactante lo ha sido para la gran mayoría de mi vida ha sido como mi padre me formó o lo que sea pero en lugar de pensar ¿qué puedo usar de esta dinámica? ¿qué don tengo? sí su madre pegándole o lo que fue sí exactamente exactamente le echan la culpa de lo bueno y por eso tengo tantas cosas a las que culpar de lo bueno y estoy muy muy feliz con mi vida es por eso que 20 mil al mes no se sentía significativo para mí porque el objetivo que tenía mis expectativas no eran hacer dinero mi expectativa era que tenía que hacer más de lo que él había hecho así que tenía un vacío muy grande hacia el que dirigirme lo que creo que en muchos sentidos fue un regalo porque dejé pasar más allá de 100 mil al mes 500 mil dólares al mes un millón al mes volé más allá de esas cosas porque nunca se trató de tener suficiente dinero para mí se trataba de alimentar a este monstruo pero una vez que llegué allí me di cuenta de que lo que había hecho era establecer un juego para ganar así que nunca podrías ganar mi padre cierto y para ser justos querría ganar un partido que no fuera para mí y te estaba haciendo sufrir sí claro estás jugando el juego equivocado estoy jugando su juego y así gané pero gané en su juego no en el mío darme cuenta de ello fue el lento cambio que se produjo a partir de entonces ¿entiendes? entonces cuando ganaste el juego financiero o el juego de que he ganado más que tú en un mes o en un año que en toda tu vida ¿cómo te hizo sentir eso? ¿cuándo te diste cuenta de que necesitabas empezar a jugar un juego diferente y en qué se convertiría ese juego? de acuerdo había tres preguntas allí ¿cómo te sentiste en el momento en el que cruzaste la línea de meta del juego de ganar mucho más de lo que él nunca había ganado en tan poco tiempo? alivio porque hemos recuperado nuestra relación no diría que tenemos sol y arcoiris pero tenemos una relación que funciona diría que está basada en roles ambos tenemos una personalidad muy fuerte no fue hasta creo que él me aceptó como fuera en nuestra relación que pudimos avanzar de nuevo mi padre es médico así que siempre ha tenido suficiente dinero y yo no quería estar en deuda con nadie sabes lo que quiero decir incluido él no quería su dinero no quería nada tuve que plantar mi propia bandera para ser visto como un hombre a sus ojos y así creo que que una vez que esto sucedió creo que me sentí me sentí como libre hubo un cierto nivel de que ya no hay conflicto no hay conflicto esto es innegable esto es irreprochable tengo una esposa atractiva que es realmente agradable increíble tengo un negocio que hace estoy en buena forma quiero decir solo estoy siendo realmente real contigo culpo a mi padre por las muchas cosas en las que me he convertido en muchos sentidos cierto porque todo lo que no era perfecto era criticado verdad he tenido abdominales marcados desde que tenía 15 años y fue porque siempre solía criticar a todos los que tenían sobrepeso diciendo que son indisciplinados y no se esfuerzan y entonces se trataba de tener bonito bueno agradable en todo mujeres perfectas no solo bonitas sino que todo tiene que ser perfecto verdad y luego hacer mucho mucho dinero y así es que todos esos elementos que tenía que maximizar para ganar de nuevo en ese juego pero toda mi vida fue diseñada para hacer a prueba de balas para que yo no fuera criticado sabía que si podía criticarme a mí mismo más que nadie entonces si decían algo nunca sería tan malo como lo que yo me diría que es lo más fuerte que te dices a ti mismo oh todo gira en torno a no ser a no ser lo suficientemente bueno ahora mismo quiero decir oh no ahora no pero eso es lo que era 100% aunque para ser justos todo acerca de ser débil y así fue todo mental emocional y físicamente débil financieramente débil todo así es como te sentías si se sintió importante durante la mayor parte de tu adolescencia y tus 20's totalmente así que todo lo que hice fue para contrarrestar eso ¿verdad? ¿qué puedo hacer para ganar poder? ponerme tan grande y fuerte como pueda voy a hacer tanto dinero como sea posible tener todas las mujeres que pueda conseguir 100% y entonces empujé contra eso para intentar para calmar esa necesidad o ese deseo o ese sentimiento satisfacía esa necesidad cuando tenías todas estas cosas si y no sí porque cuando llegué allí me obligó a cambiar de perspectiva la perspectiva es lo que cambió mi forma de sentir básicamente darme cuenta de que esas cosas nunca iban a resolver nada de lo que me permitió Les Brown creo que dice esto todo el mundo sabe que el dinero no hace la felicidad pero todo el mundo es como voy a ver por mí mismo ¿sabes lo que quiero decir? y digo esto no como un desprecio a nadie más pero tuve que marcar las cosas fáciles de la lista que es ponerme en forma conseguir una buena esposa conseguir el dinero y el negocio todas esas cosas esas son circunstanciales eso significa que con suficiente esfuerzo puedo cambiar mis condiciones puedo cambiar mi entorno y mi ambiente y si puedo cambiar esas cosas me harán sentir mejor así que creo que una vez que supe más allá de una sombra de duda quizás te ayudaron en algunos aspectos pero no en los internos ¿qué te hizo cambiar de perspectiva? ¿o cuál fue ese cambio en el que aún podías tenerlo todo y luego tenerlo todo internamente también? creo que todo el concepto de la muerte del ego del que estábamos hablando al principio trato de no hablar de esto demasiado porque creo que mucha gente lo encuentra se ofenden y no es mi intención comparto esto como lo que funcionó para mí y no como una crítica a las creencias de nadie más para mí la idea de que no había tal cosa como el legado que cuando yo muriera eventualmente todo lo que tenía se convertiría en polvo y que todo lo que se expande en un horizonte temporal lo suficientemente largo desaparece ¿no? Christian por ejemplo es todo el libro de la Esclesiastes y creo que el darme cuenta de que eso me permitió aquietar mucho mi ego para poder estar más presente en la idea de que este momento solo estará aquí en mi mente y cualquier cosa que haga aquí no durará cambió mi forma de trabajar cambió mi forma de ver las relaciones incluso así que gran parte de mi pensamiento gira en torno a mi yo de 85 años mi mentor número uno es mi yo ficticio de 85 años porque es la única persona que realmente creo que tiene mi mejor interés en el corazón y no hay ningún motivo oculto hay un tweet mío que se hizo bastante viral pero escuchaba a un multimillonario o a un millonario solo usaré esto cuando tenía 20 años quería ser millonario y cuando era millonario quería tener 20 años la idea de que mi yo del futuro cambiaría todo el dinero que tenía por ser pobre y volver a tener 20 años me hizo reanalizar realmente mi forma de ver la vida en el momento si literalmente en el futuro valoro más mi momento presente que la consecuencia de aquello que estoy buscando ahora mismo en el presente entonces algo falla porque incluso mi futuro lo sabe porque ahora mismo pagaría todo el dinero que tengo por recuperar 10 años ¿entiendes? y entonces todo lo que voy a conseguir en los próximos 10 años lo dejaría felizmente por estar donde estoy ahora mismo creo que pensar en eso realmente cambió mucho para mí porque me ayudó a calmar no digo no digo eliminar sino a callar algunos de los pensamientos que están más impulsados por el ego porque el ego siempre quiere separarse y aislarse de los demás y demostrar que es mejor y si sé que todo será polvo no hay nada mejor porque todos seremos polvo y así de la misma manera si todos vamos a ser polvo entonces todos somos hermanos dos marcos muy fuertes ¿entiendes? al menos para mí me ayudó a calmar ese aspecto puedes preguntar a mi gente pero creo que fui capaz de mostrarme mejor como líder creo que fui capaz de mostrarme mejor como marido mostrarme mejor para hacer contenidos cosas así no creo que hubiera podido hacer las cosas que hacemos ahora hace 5 años porque sigo pensando que hubiera sido más hubiera sido para mí demostrando algo ¿verdad? sí perfecto números probando 100% he estado probando probando demostrando un falso error ficticio ¿verdad? todos hablan de mí claro nadie se preocupa por ti exactamente es como que tuve que cambiar de a nadie le importas a realmente quiero tener una camisa que dice no me importan las vidas pero siento que sería demasiado no le importas a nadie ahora pero creo que eso tiene mucha carne en el asador porque de esa manera todos somos iguales creo que la perspectiva más igualitaria es que al final todos seremos polvo ¿entiendes? todos seremos polvo y así creo que de esta manera es como tenemos estos intercambios que tenemos y de alguna manera lo hace más hermoso ¿por qué crees que a tanta gente le importa tanto el poder y el respeto? mucho creo que normalmente se les ocultó creo que las cosas que se nos ocultaban son las que más buscamos ¿cuántos hombres de éxito tienen problemas con sus padres? ¿sabes lo que quiero decir? muchos y entonces es como bueno no obtuve su respeto así que voy a tener que compensar con mis circunstancias con mi entorno para que todo el mundo me respete y algunas personas lo hacen a través del miedo algunas personas lo hacen a través de la violencia depende del vehículo que elijas creo que la necesidad profunda es la misma sí no recuerdo la estadística pero muchos presidentes de Estados Unidos un gran número de ellos crecieron sin padre o su padre murió al principio de su vida y hubo no recuerdo la estadística pero el 30 o el 40% o algo así de los presidentes de Estados Unidos sí perdieron a su padre o no tuvieron padre o algo así muy pronto y es como si ahora tuvieran que demostrar algo o ser algo ¿qué hay de los hábitos que aprendiste de la gente rica una vez que empezaste a ganar y a escalar tu riqueza? ¿estabas estudiando la riqueza o estabas obsesionado en cómo conseguir un cliente más y aumentar mis precios y hacer un producto mejor? ¿qué aprendió sobre los hábitos de los ricos? no he aprendido mucho sobre los hábitos de los ricos para serte sincero como mi padre era médico no diría que era ultra rico pero llevamos un estilo de vida de clase media alta en términos de riqueza como creo que tú y yo probablemente lo entenderíamos yo no sabía nada de eso y creo que nunca lo he estudiado mucho yo diría que mis héroes ahora empecé a estudiar la riqueza después de que me hice rico ¿qué aprendiste después? ¿y qué hacen los ricos que crees que no hacen los pobres? eligen oportunidades de mayor apalancamiento padre rico padre pobre padre pobre dice consigue un trabajo padre pobre dice consigue un trabajo mejor pagado y la cosa es hay tantas creencias innatas que parecen comunes bueno por supuesto sabes lo que quiero decir bueno por supuesto compras algunos bienes raíces y se revalorizarán con el tiempo por supuesto inviertes en algunas acciones claro que sí los padres pobres no dicen eso así que creo que tienes que aprenderlo así que estoy agradecido de no haber tenido que aprender eso porque escuché eso era por supuesto una vez que tienes algo de dinero por supuesto no gastas todos tus ingresos por supuesto no lo haces y así hay un montón de cosas que creo que heredé solo por tener un padre ahorrador pero también hay gente de clase media alta que no ahorra nada sí pero creo que mi padre hizo mucho creo que me ayudó mucho con la higiene del dinero he tenido un montón de muy buena higiene del dinero de mi padre el gran avance que tuve para mí fue cuando dejé de centrarme en y esto va a sonar al revés cuando empecé mi gimnasio estaba todo sobre la construcción de la empresa ¿verdad? cuando construí las empresas más grandes que he tenido y ahora recientemente vendidas y ahora tenemos nuestra cartera se trataba de cómo hacer la mayor cantidad de dinero y sé que suena completamente al revés pero la única manera en que tú puedes hacer la mayor cantidad de dinero es proporcionar un servicio de valor excepcional y cobrar un montón de dinero por ello y debido a que me optimicé en torno a ganar dinero empecé a ir a las empresas de bajo gasto de capital porque había perdido todo después de ese periodo de cinco años y entonces me dije nunca más voy a reinvertir cada dólar del negocio de nuevo en el negocio porque lo he perdido antes cuando empecé el siguiente negocio y cada negocio que he tenido después tomamos dividendos cada mes lo hacemos porque tú sabes si no esperas que haya una salida diez años después y pones todo tu dinero porque no ambas sí claro porque no ambas ¿verdad? y eso fue y tomar un dividendo y conseguir un negocio más grande pero no solo poniendo dinero y esperar y no recibir dinero de vuelta 100% la gente siempre habla de reinvertir en su negocio pero me di cuenta de que eso solo significaba que no estaban obteniendo beneficios incluso el mundo del software está cambiando un poco en esto pero quieren ver beneficios y entonces aún mejor es si tú tienes flujo de caja neto libre que es solo una palabra elegante para la cantidad de dinero que tú puedes tomar cada mes después de hacer las inversiones necesarias en el negocio yo quería tener negocios que generan flujo de caja porque antes lo había perdido todo diría que he tenido tres temporadas empresariales tuve mi periodo de prosperidad del gimnasio tuve mi cambio de rumbo y el periodo temprano del día de lanzamiento del gimnasio luego tuve Prestige Lab el negocio de licencias en Allen que fue mi última temporada donde saliste de todas ellas y entonces yo diría que ahora estamos en esto nuestra tercera temporada supongo gimnasios de ladrillo y mortero licencias suplementos y software y luego la tercera temporada es lo que tenemos ahora y cada uno de ellos tiene una enorme magnitud de apalancamiento que se añadió a la misma Jim Blanche se inició por accidente en que yo estaba como esto podría ser una manera de que yo porque la gente decía oye lo estás haciendo muy bien en tus gimnasios puedes ayudarme a transformar el mío y dices puedes enseñarme lo que has hecho estás como muy bien déjame entrar aquí yo acabo de ayudarles a duplicar sus ingresos en 60 días tal vez soy bueno en esto la gente paga más por eso que por ayudarles a perder 10 kilos fue entonces cuando pasé del B2C y B2B sí a partir de ahí para ser honesto fue simplemente subir otro orden de magnitud porque ahora en lugar de construir un solo negocio ahora estamos construyendo muchos negocios al mismo tiempo y es por eso que adquisitions.com creo que tiene un valor mucho mayor tiene los pies más grandes por falta de un mejor cierto cierto y qué buscas cuando estás adquiriendo un negocio o invirtiendo en un negocio que tiene flujo de caja y qué negocios tienen el mejor flujo de caja así que esto será relevante para todos en la audiencia y también golpea sobre lo que estábamos hablando con la cosa de la riqueza las personas ricas eligen oportunidades de mayor apalancamiento y ya hemos hablado antes de lo que es el apalancamiento los mejores negocios especialmente ¿puedes dar algunos ejemplos? son los negocios que tienen bajos gastos de capital sí te daré ejemplos opuestos para hacer y luego lo conduciré algo que tiene un alto gasto de capital que es en lo que no querrás entrar sería algo que tiene mucho inventario algo que tiene mucha cadena de suministro mucha fabricación equipo pesado cosas donde tienes que comprar constantemente más cosas con el fin de aumentar la capacidad ¿verdad? un negocio de bajo gasto de capital son cosas como los servicios ¿verdad? servicios negocios digitales el software es mixto porque a veces el equipo de desarrollo puede ser considerado un gasto de capital realmente depende de cómo se construye el equipo de desarrollo pero la idea es que si tú puedes producir 10 veces más unidades sin cambiar fenomenalmente la base de costos entonces tendrás un negocio que tiene menores gastos de capital ¿entiendes? y la mayoría de este tipo de empresas producen más flujo de caja tienen más poder de fijación de precios eso es en lo que Warren Buffett invierte ¿verdad? seguros Geico no hay capital es riesgo están literalmente evaluando el riesgo son matemáticas el negocio son las matemáticas las matemáticas son todo el negocio de los seguros y lo que es una locura solo una nota al margen es que una gran manera de averiguar los negocios del mayor apalancamiento que existen es mirar a los negocios que han estado aquí por más tiempo los seguros han estado aquí desde antes de las guerras mundiales banco los bancos han existido desde siempre ¿verdad? JP Morgan fue en 1800 ¿verdad? las compañías de seguros más grandes tienen más de 100 años se encuentran en la década de 1800 y así cuando tú tienes un negocio que ha durado tanto tiempo para mí eso es una gran miga de pan de esta cosa tiene que imprimir dinero porque significa que fueron capaces de seguir haciendo dinero a través de guerras a través de las familias a través de las depresiones todo ello y aún así fueron capaces de seguir adelante si nos fijamos en muchas de las empresas más grandes que existen tienen márgenes brutos fenomenales no quiero ponerme demasiado comercial aquí el margen bruto es la cantidad de costo incremental que es hacer un nuevo una aplicación extra y así una píldora por ejemplo cuesta 100 millones de dólares para hacer la primera píldora y luego cada píldora después cuesta un centavo ¿cierto? si claro así el margen bruto de la píldora es muy alto porque si venden cada píldora por 10 dólares y les cuesta un centavo eso son grandes márgenes y la mayoría de las personas que son propietarios de pequeñas empresas o personas que están tratando de entrar en el precio de las pequeñas empresas me costó un dólar lo venderé por 3 o lo venderé por 2 pero si ya estás empezando con un margen bruto del 50% es muy difícil hacer dinero porque piénsalo a los 100 ya estás a la mitad y luego tienes el resto de los demás que tienen que pagar esos 50 de más muy difícil de hacer voy a dar un par de reglas generales si alguien quiere esto si nos está creando un negocio basado en servicios por supuesto que tengo que conseguir márgenes brutos superiores al 80% lo que significa quintuplicar el costo de los bienes así que si me cuesta 100 dólares al mes lo mínimo que voy a cobrar es 500 ¿verdad? y eso también te lleva a pensar el negocio de manera diferente que no es necesariamente cuánto puedo cobrar sino cómo puedo proporcionar valor y hacer que me cueste lo menos posible cómo puedo ser lo más eficiente posible y si piensas en lo que la tecnología hace con el tiempo es que la tecnología toma algo que es valioso y hace que el costo de entregar sea menor lo que ocurre es que mucha gente puede acceder a cosas que antes eran solo para los ricos y ahora son para el común de los mortales porque la base del costo disminuye gracias a la tecnología podemos crear tecnología pero también podemos conseguir avances tecnológicos simplemente a través del proceso de tu propio negocio ¿entiendes? y ahí es donde es importante definir y ser muy específico sobre el avatar especialmente cuando estás empezando porque entonces puedes producir el servicio porque si estás haciendo todo a medida que la mayoría de la gente cuando están empezando a hacer se hace muy difícil llegar a ser eficiente y es muy difícil ser eficiente si tienes poco margen ¿verdad? o tienes que cobrar enormes honorarios que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de hacer la otra cara de la moneda es que si hago lo mismo una y otra vez mejoraré y seré más eficiente en ello y sabré cómo hacerlo más rápido y más rápido y más barato y elijo específicamente este tipo de cliente para poder tener más margen porque hay millones incluso de este tipo específico de avatar y a partir de ahí puedo tomar el margen bruto el dinero extra que tengo y puedo contratar a los mejores puedo invertir en marketing pero cuando tienes tan poco margen para trabajar es muy difícil de crecer es interesante ¿crees que va a ser más difícil o más fácil hacerse rico y crear empresas en los próximos años con todo lo que ha sucedido en los últimos dos años y dónde está toda esa gran agenda 2030 está llegando y todas estas cosas diferentes están sucediendo la guerra y todos los podría haber otra pandemia sea lo que sea ¿crees que va a ser más fácil o más difícil hacer dinero? creo que la tecnología en general facilita las cosas a la mayoría de la gente quiero decir porque el final del día es solo es un mayor acceso para más personas para llegar a más gente en cualquier momento si me guiara por la historia cada vez es más fácil entrar en el mundo de los negocios se ha vuelto más competitivo y más fácil de entrar y creo que lo que sucede es que la arena se hace más grande por lo que tienes más gladiadores por lo que es más competitivo pero más personas pueden entrar pero para el mundo en general cuanta más gente haya luchando por hacer productos y servicios increíbles mejor será para la sociedad pero el efecto secundario es que en un sistema capitalista el ganador se lo lleva todo para muchos no para todos pero sí para muchas empresas solo por su naturaleza eso crea un desorden social pero la cuestión es que sigue siendo el mejor sistema que tenemos no tenemos un sistema perfecto porque los otros sistemas quitan incentivos y los humanos viven por incentivos cada MLM que existe en el mundo por el hecho de que hay un tipo que gana 500 mil dólares al mes vendiendo batidos y los otros 5 millones de productores de batidos están como algún día ese seré yo algún día podría llegar y eso era un sesgo de supervivencia ¿cierto? pero es por eso que toda la máquina capitalista funciona encontrar algún tipo de forma creativa puse esto en mi canal de YouTube la idea de tener el 100% de impuesto sobre la muerte pensé que era los impuestos sobre la renta y todas estas cosas pero lo que crea el conglomerado en la parte superior es que si digamos que tengo 100 mil dólares derecho ¿entiendes? que interesante por ejemplo y si tengo 100 mil millones probablemente sepa gestionarlos muy bien porque lo tienes en la mano pero aún no lo usas digamos que gano un 15% de mis activos así que gano 15 mil millones de mis activos es tan difícil para cualquier persona hacer eso en una vida con solo el ese podría ser mi hijo que gana 15 y al año siguiente gana 20 y así el efecto compuesto de la riqueza es intergeneracional en donde creo que se vuelve loco si hubiera un 100% de impuestos sobre la muerte porque obviamente esto está alineado con mi creencia de que todo desaparece de todos modos así que esto es obviamente los 2 centavos de Alex en el mundo pero es básicamente bajar drásticamente los impuestos sobre la renta creo que los impuestos sobre la renta debe ser lo más cercano a cero como sea posible y luego hacer los impuestos sobre las ganancias de capital más alto porque eso va a afectar realmente a los ricos y realmente quieres pensar en ello ¿verdad? si tú lo haces con tus manos impresionante si tú haces tus activos eso tiene apalancamiento infinito con el tiempo si tú negocias la cosa más cara para tu dinero entonces siento como que debes recibir menos impuestos ¿qué crees que pasaría si el impuesto de sucesiones fuera del 100%? creo que los multimillonarios se volverían mucho más dadivosos y a medida que se acercan al final saben que no pueden mantenerlo y también creo que cambiaría la forma de jugar no lo he oído no lo he oído en ningún otro sitio así que creo que es mío pero si te imaginaras la vida como una partida de póker todo el mundo cree que tiene 18 años puede ir al casino conseguir una ficha o 21 la edad que puedas tener y entonces te dan una ficha y te sientas en la mesa y te reparten cartas ok y están todos los otros jugadores alrededor de la mesa dependiendo de las cartas que te repartan y de la habilidad que tengas empiezas a acumular fichas ¿no? la diferencia entre este casino ficticio y el casino de la vida es que el mundo real puede acumular fichas cobras tienes un buen fajo de billetes y sales por la otra puerta y sales por la puerta pero en el casino de la vida cuando el ángel de la muerte te da un golpecito y te dice que es la hora tienes que levantarte de la mesa pero todas tus fichas se quedan en la mesa y las empujan al centro para que las distribuyan todos los demás y sigan jugándosela es entonces cuando te das cuenta de que para empezar era un jugador falso con unas reglas que nunca importaron compré este pedazo de tierra en Haustin que era enorme era un lote grande conseguí un terreno ¿verdad? tengo esto tengo ese árbol y esa cosa la subida es mi área ¿verdad? y entonces pensé para mí mismo bueno el tipo antes que yo pensaba lo mismo y el tipo antes que él pensaba lo mismo y el tipo antes que él pensaba lo mismo y seguía pensando y literalmente todavía hemos estado mirando exactamente el mismo pedazo de tierra y solo se ha ciclado incluso si se tratara de padre a hijo incluso si se tratara de la familia a lo que sea el impuesto sobre la muerte es todo el mundo ciento por ciento el impuesto de muerte es del ciento por ciento y luego el tiempo graba tu dinero hasta el infinito la gente es como quiero construir un legado eso es incluso solo dentro de América sabes lo que quiero decir dentro de los tiempos de América van mil años y nunca ha habido la misma superpotencia en un periodo de mil años y así estamos como voy a dejar un legado pero eso sería como digamos un griego antiguo diciendo voy a dejar un legado para mis hijos cuando podrían cambiar su moneda por X, Y, Z hay tantas cosas he tenido una experiencia real con esto porque si mi tatarabuelo era un gobernante en Irán que es de donde somos nos echaron porque éramos leales al Shah y por eso mi padre vino a Estados Unidos a pesar de eso mi tatarabuelo tenía 400 esposas gobernante muy muy rico muy muy rico época diferente cultura diferente sí, por supuesto muy muy rico es un gobernante todo el dinero todas las mujeres todo el literalmente una regla ¿verdad? no importa y aquí estoy ni siquiera me separan tantas generaciones de él ¿verdad? incluso que toda la vida y no tienes toda esa riqueza no tienes toda esa tierra no tengo nada de eso ¿cierto? porque el deseo de legados el deseo de engañar a la muerte creo que eso es lo que se deriva de es como que no queremos morir queremos durar para siempre así que queremos hacer algo que es impermanente así que nos engañamos a nosotros mismos pensando que los elogios el éxito material los libros que escribimos lo que sea van a durar para siempre y probablemente no sea así ¿verdad? quiero decir el sol va a desaparecer en algún momento ¿cierto? si no hacemos nada antes de eso como mínimo va a ocurrir si ese es el resultado inevitable creo que cambia la forma de pensar de la gente y creo que es cuando se empieza a cambiar quiero decir Tony Robbins habla de sistemas de creencias globales y por eso que si alguien adopta una nueva creencia religiosa todo cambia porque las razones por las que lo hacen y la forma en que creen que el mundo funciona cambia creo que si hicieran un impuesto sobre la muerte del 100% sería una forma muy interesante de ver los efectos de cómo cambiaría la forma en que los jugadores ¿qué crees que pasará si todos los multimillonarios empezaran antes a distribuir su riqueza? ¿o estarían hambrientos de serlo impulsados a empujar y construir e innovar para generar la riqueza si supieran que tengo que regalar esto de todos modos rápidamente? creo que sí ¿por qué? voy a decir algo que puede sonar mal creo que los ganadores ganan por lo que son es como los vendedores puedes tener un incentivo o un plan de compensación pero son vendedores y si me pongo el teléfono quiero vender por lo que soy no por la compensación la compensación es el billete para que diga que si el trato pero no cambia a mi actividad lo haré porque me encanta vender ¿verdad? así que creo que los multimillonarios llegan allí porque aman el juego no se llega a mil millones sin porque tú obviamente no lo necesitas para ti no dejaste de necesitarlo para ti hace millones y millones ¿cierto? y entonces lo haces solo porque amas el juego lo que creo y la razón por la que me gusta esa solución es porque Elon Musk dijo esto la empresa privada es 10 veces más eficiente que la asignación de capital en comparación con el gobierno así que cada dólar que la empresa privada gasta es 10 veces más eficiente lo es si fuéramos impuesto a la muerte 100% así que todo lo que se acumula mientras estás vivo solo vuelve y la cosa es no es que volvería al sistema a través del gobierno lo haría si fueras perezoso pero la mayoría de la gente sabiendo que el gobierno iba a tomarlo el vehículo menos deficiente al final de tu vida entonces empezarías a pensar en cómo puedo asignar este dinero de manera eficiente así que lo que creo que pasaría es que se crearía mucho más ingenio e innovación en torno a la empresa social y resolver problemas sabiendo que la riqueza acabaría desapareciendo es más hay este tope que nadie quiere golpear así que creo que lo que pasaría es que cambiarían su comportamiento antes de llegar al tope no creo que mucha gente se limitara a volcar su factura en el gobierno creo que solo sabiendo que tenían que luego distribuirlos a esto es Alex dos centavos del mundo que es obviamente diferente de la mayoría y acabas de tener una gran salida cierto el año pasado por cuánto fue eso era 46.6 46 millones así que cuando eso entra en tu cuenta que esperabas que pasara que ocurrió y que puedes enseñar a otras personas sobre lo que deben esperar hasta que ocurra cuando tienen una gran salida diré que no sentí el dinero pero si la pérdida de flujo de caja porque me medí fuera del flujo de caja para ahora no tienes ninguno bien tienes un gran pedazo pero entonces no entra dinero cada mes así que realmente sentí interesante y probablemente aún me siento más pobre ahora que antes de la salida interesante debido a que el flujo de caja está bajando ahora sé que adquisition.com va a ser creo que significativamente más grande que Jim entonces esas empresas lo eran pero mientras tanto definitivamente no me sentí mejor después de eso estoy feliz de haberlo hecho porque creo que estoy en el vehículo correcto haciendo lo que estamos haciendo ahora haciendo los libros haciendo los canales de YouTube los Twitter los medios de comunicación social todos ellos el flujo de caja es lo que sentí y porque yo había tomado dividendos toda mi vida la cantidad de dinero que sacamos fue más o menos lo que ya teníamos de todos modos por lo que no fue un cambio de vida de ninguna manera no, no cambió mi forma de vivir en absoluto no teníamos ningún gran ¿qué vas a comprar? yo estaba como bueno ya estoy contento podría comprar a 100 glambos antes de la venta ¿me entiendes? y nunca los compré y nunca lo hice no saco mucho de eso ¿qué más fue diferente? perder el equipo es duro realmente duro porque cuando vendes una empresa vendes a la gente eso es algo de lo que la gente la conexión sí porque suena mal vendes el organismo vendes el sistema la gente los procesos y todo 100% eso fue difícil porque definitivamente hay momentos ahora que estamos construyendo adquisitions.com donde estoy como hombre me gustaría haber tenido esto oh ya le enseñé todo a esta persona tengo que hacerlo de nuevo pero también hay un cierto nivel de belleza en ello porque ahora que estoy haciendo adquisitions.com tengo una apreciación diferente de lo que estoy haciendo cada vez que he empezado algo ha sido desde un lugar de carencia ha sido desde un bueno esto es lo que no me va a aburrir sabes lo que quiero decir los gimnasios eran todo sobre eso y luego lo perdí todo así que la segunda vez era todo sobre eso otra vez así que esta vez estoy empezando a no ser así sé cómo era antes de vender las empresas el año pasado había pasado básicamente 12 meses sin hacer nada porque no era necesario en el negocio corría fue muy deprimente entonces tenías un propósito exactamente fue muy deprimente para mí ¿qué ocurre si no tenemos un propósito? quiero decir encuentras uno sabes lo que quiero decir y para mí pero estás en un estado depresivo a pesar de que estoy seguro de que estabas bien pero estabas emocionalmente mentalmente ¿qué estoy haciendo todos los días? solo puedo ir al gimnasio durante un tiempo ¿puedo? puedo comer todo lo que quiera puedo viajar vale ¿y ahora qué? tienes que tener alguna misión tienes que tener algún propósito ¿verdad? aunque tengas el dinero tu seguridad lo tienes todo seguridad no era satisfactorio por ciento fueron 12 meses seguidos estábamos atravesando un proceso de ventas así que no puedo así que no puedes poner en marcha nuevas iniciativas porque estoy en medio de una venta y no quieres hacer nuevas contrataciones masivas así que básicamente tienes que mantenerte y todo el tiempo te estás preguntando espero que este acuerdo salga adelante porque si no lo haces entonces acabarás de perder un año sin hacer nada y entonces yo podría tener que hacerlo todo de nuevo fue uno de los años más emocionantes agotadores de mi vida siempre es como si esto está a punto de suceder no va a suceder el acuerdo está sobre la mesa el acuerdo está fuera de la mesa y todo este drama que está sucediendo constantemente una de las cosas que no me gustó fue tan pronto como había tomado la decisión de vender o que iba a considerar la idea de vender y este es un error que cometí todo se convirtió en satisfacer a un señor ficticio de qué pensarán en este movimiento ¿cómo valorarán esto? y empecé a pensar ¿quiénes son? cualquier capital privado iba a comprar la empresa me pregunto ¿cómo van a ver esto? ¿van a valorar esto? ¿esto es un desperdicio? lo que pasó fue que empecé a ser el comprador de capital privado mi cliente y eso fue un error y lo que pasó fue curiosamente empezábamos el proceso de venta porque mi esposa y yo estábamos agotados estábamos muy cansados de habíamos estado en gimnasios durante casi 10 años en ese momento no quiere decir que eso no sea una buena cosa pero lo que sea habría seguido su curso estábamos listos para poder venderlo y convertirlo en un negocio vendible tuvimos que arreglar todas las cosas que estaban mal tomamos un año antes del año por lo que ¿eso fue en 2020? exactamente oh no tardamos dos años básicamente un año para arreglarlo todo y luego un año para venderlo pero la cosa es es como cuando tienes una casa que arreglas antes de estar listo para venderla en el momento en que estás a poder venderla estás como me encanta esta casa ahora tengo más flujo de caja es más eficiente exactamente nos deshicimos de la gente tóxica sí y así fue de nuevo una experiencia loca donde estoy como bueno tal vez solo debería mantenerlo como un activo que solo produce el flujo de caja el tío Warren nunca vende nada vender es lo que te hace rico mantener es lo que te hace rico tengo todas estas cosas en el fondo de mi mente creo que no importa lo que hubiéramos hecho hubiéramos estado bien pero creo que para mí en este momento creo que la probabilidad es que la elección si tuviera dos realidades alternativas que no tengo que jugar creo que la elección en última instancia producir más impacto para más personas y yo no tendría la atención para hacer adquisition.com y la cosa de los medios de comunicación estaría centrado en tus gimnasios exactamente en esas empresas que estaban en esa cartera y adquisitions.com seguiría siendo algo secundario pero probablemente no sería lo principal mientras que ahora es un 100% de mi atención y las empresas están acabando me siento renovado mencionaste que siempre había creado algo a partir de una creencia pero ahora suena como si hubiera una intención diferente de por qué estás construyendo algo ¿qué sucede cuando las personas cambian su intención de escasez carencia mentalidad a crecimiento impacto servicio lo que sea de dónde vienes? me entusiasma esa pregunta creo que lo que más cambiaría es el horizonte temporal horizonte temporal ¿qué es horizonte temporal? y creo que el mayor diferenciador entre los pobres y la clase media la clase media y los ricos los ricos y los verdaderamente ricos es como ven el tiempo y si piensas en el dinero como una unidad condensada de tiempo eso es todo lo que es el dinero lo cambias por tiempo quiero decir puedes cambiar tiempo por dinero así que son unidades casi equivalentes la gente que más sabe dominar su tiempo es la que más sabe dominar su dinero a la pregunta original de cómo se hacen ricos los ricos es porque dominan su tiempo el horizonte temporal no es más que la perspectiva desde la que vemos lo que queremos conseguir si estoy construyendo una empresa desde el lugar de creo que esta empresa debe existir creo que este problema vale la pena resolver y eso es desde donde se empieza entonces se construye de manera diferente versus frente a esto necesito ganar dinero necesito ganar dinero de esta manera necesito ganar dinero con qué podría ganar dinero exactamente quiero decir tú has construido esta marca increíble aquí si la gente fuera capaz de no pedir durante 12 meses y solo servir amigo esto lo hice cuando lancé esto porque literalmente vendí otra compañía no ganaba tanto pero tenía suficiente para vivir dos años y vivía de forma bastante furgal nunca compré nada de lujo era como lo que sea comida y viajes tal vez pero por aquel entonces aún dormía en el sofá porque quería ahorrar y no quería gastármelo en hoteles no empecé a gastar en habitaciones de hotel hasta hace 4 o 5 años a quien conozco en esta ciudad que me pueda quedar en fin no tal margen pero cuando lancé The School of Greatness hace 10 años recuerdo que dije voy a hacer esto durante un año porque me gustaría tener acceso a esto desearía que esto fuera algo que pudiera ir a escuchar en el mundo para que me enseñaran y no voy a tratar de hacer dinero lo voy a hacer por un año todo pero no voy a tratar de hacer dinero no quiero hacer dinero quiero decir si el dinero viene genial pero no era mi intención era demasiado como puedo crear el mejor contenido para servir a la gente en las cosas que me gustaría haber aprendido en la escuela mientras crecía The School of Greatness después de un año me dije hombre esto está empezando a despegar de verdad pero no se basaba en cómo hacer tanto dinero sino cómo crear algo que realmente pudiera ser un cambio duradero esa intención es lo que me ha hecho sostenible durante 10 años amando el proceso totalmente cuando te oigo decir cuando vienen de un lugar con esa intención de servicio o porque esto necesita estar en el mundo es arte el arte no existe para hacer algo existe para existir bien es como si nadie dijera ¿por qué pintaste eso? es como porque necesitaba salir para expresarlo exactamente y es por eso que creo que si la gente elige sus negocios de esa manera creo y no me malinterpreten estoy a favor de hacer dinero por todos los medios y tanto como puedas pero creo que lo que hace es que termina liberándote para luego hacer tu verdadero impacto porque entonces puedes empezar lo que sea lo siguiente y con suerte tu primera cosa es esa cosa pero siendo realistas probablemente no lo sea y todo lo que tienes que hacer es mirar a cada empresario que es realmente rico y ahora mismo si estás escuchando y estás como no estoy seguro si esta es la idea de negocio perfecta déjame ahorrarte el tiempo no lo es porque mira cualquier otra persona que ha sido ultra exitosa tienen 10 ideas de negocio fallidas así que empieza para que puedas empezar a eliminar los malos negocios ¿verdad? para extender el horizonte de tiempo creo que solo sucede si cambias la intención a través de la cual lo estás construyendo o eres increíblemente autodisciplinado pero creo que es más fácil empezar con el pensamiento correcto porque pequeña tangente pero creo que valdría la pena la razón por la que la mayoría de la gente no tiene éxito en mi opinión es que sacrifican el beneficio global por el beneficio local y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida te comes el trozo de tarta porque tienes un beneficio local agudo frente al beneficio global de un six pack ¿verdad? te refieres a la gratificación instantánea frente a la gratificación diferida si exactamente y me gusta decir local frente a global porque ocurre en una organización por ejemplo los chicos de ventas no quieren poner las notas en la cosa porque es un dolor de cabeza para poner las notas en el CRM pero las finanzas necesitan las notas el servicio de atención al cliente necesitan las notas todos estos otros departamentos necesitan esas notas para todas las otras cosas que vamos a hacer es un costo local pero con un beneficio global y así que creo que si la gente fuera capaz de retrasar esa gratificación inmediata que es como esta es la naturaleza del éxito eso es tan gracioso hombre ahí está hubo un estudio que se hizo la prueba del malvadisco o la otra bueno Dios puedo hablar de la prueba del malvadisco bueno así que uno divertido con eso con la prueba del malvadisco es medir cuánto tiempo se demora para el malvadisco así que en qué momento no tiene sentido si dices que tú puedes conseguir uno porque ellos todos simplifican el experimento que es como si te doy un malvadisco uno ahora o tú puedes conseguir dos más tarde ¿verdad? si estás como no me importa tomale el de ahora así que la siguiente pregunta que tendrías es si fueras a probar si fueras a probar a los niños y luego dicen en qué punto los cruces globales versus locales serían y luego rastrear a los niños que tuvieron el periodo de espera de malvadisco más largo probablemente serán los que tengan más éxitos en la vida bien realmente interesante solo una nota pero las tres cosas que creo que están en común de los ultra exitosos eran inflado sentido de sí mismo como en que pensaban que merecían grandes cosas querían ir tras grandes cosas creían en sí mismos sí inferioridad nunca ser lo suficientemente bueno y control de impulsos esos son los tres factores de los más exitosos cuando hicieron un análisis de factores comunes estas personas piensan ellos creen que pueden lograr todas estas cosas increíbles y luego es una paradoja asombrosa porque al mismo tiempo piensan que no son lo suficientemente buenos y son inseguros acerca de si pueden lograrlo y tienen control de los impulsos y es como disciplina cierto y te mantienes enfocado en la cosa y yo diría que los mayores avances que he tenido creo que creo que va a crear una gran parte de la riqueza que vamos a tener en el futuro es realmente una profunda comprensión de lo largo largo es y disparar con la intención de solo estoy trayendo esto a colación porque mi chico de YouTube lo dijo él es como nunca he tenido alguien que realmente comenzó yo estaba como vamos a ver lo que hacemos en 5 años vamos a medir eso y él estaba como nadie literalmente nunca me ha dicho eso si todos quieren resultados en 2 meses yo estaba como mientras vea progreso estoy bien porque si vamos por aquí estoy bien no necesito eso es suficiente pero la mayoría de la gente si pudieran ampliar el horizonte de tiempo porque te voy a dar otro truco puedes saber que tan rico es alguien basado en los horizontes de tiempo y los que habla así que si alguien está hablando de cómo están tratando de hacer dinero hoy déjame guardar 20 hoy ya sabes lo pobre que son tengo que decir pobres sabes lo pobre que son verdad si alguien habla de lo que va a ganar esta semana o este mes o este trimestre o este año o esta década piensa en lo diferente que son las personas que están hablando en estos horizontes temporales así que creo que si podemos cambiar el horizonte de tiempo en el que pensamos entonces ganamos más apalancamiento sobre nuestro tiempo y entonces sabemos que se convertirá en dinero porque creo que si puedes dominar el tiempo dominas el dinero que bien ¿cuánto tiempo llevas casado? 5 años 5 años de relación o 6 o algo así 6 años de relación 5 de casados esto es algo por lo que he sentido curiosidad en diferentes décadas de mi vida ¿verdad? ahora tengo 39 años acabo de cumplir 39 en marzo y en mis 20 años no pensé que era yo estaba como ¿cómo es posible estar en un ser humano para el resto de tu vida ¿verdad? sí, sí, sí había tanta adrenalina y testosterona y solo deseo estaba pensando desde un lugar de deseo no desde un lugar de no sé desde una base espiritual digamos no sé así más que un deseo sexual yo estudiaba estos diferentes hombres a lo largo de los años y a los que realmente respetaba eran los que tenían increíbles relaciones a largo plazo y tenían negocios saludables que impactaban a la gente de manera positiva y tenían familias semisaludables en general ¿verdad? tengo curiosidad ¿por qué decidiste casarte supongo a los 25 6? sí, ella tenía 23 o 24 y yo 26 o 27 algo así algo así ¿por qué decidiste casarte a los 20 años? ¿y cómo ha beneficiado eso en tu paz interior? ¿tu salud? ¿tu riqueza? sí, creo que casarse es un gran truco para hacer dinero tengo muchas ideas muchas ideas sobre esto la primera es porque al menos si eres como yo probablemente el 80% de mi atención se fue a perseguir la cola y recuperar toda esa atención automáticamente te hace ganar más dinero y toda tu energía está repartida si estás haciendo eso está esparcido por todas partes es que sinceramente entrar en una relación lo consigue sin embargo pasar de una relación al matrimonio fue realmente sorprendente para mí porque yo estaba diría bastante en contra del matrimonio por casi todo y fue por casualidad que Leila y yo nos casamos casi como un reto y seguimos casados y ha sido increíble total hablaremos de esto en otro momento pero cuando nos casamos fue fue realmente interesante y tal vez esto es solo mi propia experiencia personal pero sentí este cambio muy sincero de saber que se sentía seguro incluso a largo plazo yo soy como ¿por qué necesitamos un órgano de gobierno? ¿por qué necesitamos a alguien más? ¿por qué necesitamos un documento para unidad nuestra relación? pero hay un cierto nivel de compromiso que viene con el que lo hace más estable y sabiendo que era como oh ella está en esto conmigo solo sabiendo que la barrera de salida era significativamente mayor para ambos creo aumentó nuestro compromiso con la relación pero me dio mucha más estabilidad para asumir riesgos en muchos sentidos sabiendo que ella estaba allí y sabiendo que ella me cubriría la espalda y yo estaba enviando mensajes de texto a un amigo mío que estaba viviendo la vida rápida sí chicas cada dos noches y esto y lo otro sí y él estaba como ¿cómo piensas en esto? y pensé en ello y creo que cuando entras en la relación comprometida o el matrimonio cambias la novedad por la lealtad ¿entiendes? y para mí eso la lealtad estaba tratando de definir esto para mí pero para mí la lealtad importa más que el amor o es una forma de amor o la que más valoro y luego como secundario porque yo estaba tratando de definir como siempre que alguien dice ¿qué es el amor? si realmente empiezas a tratar de pelar la palabra la mayoría de la gente solo describe actividades que la gente que está enamorada hace bueno significa y luego usan una lista de actividades así que la mejor definición que tengo sé que esto puede estar por ahí es de cuánto medir el amor es cuánto estás dispuesto a soportar para mantenerlo así que si tienes una relación con alguien y yo diría que el amor y la simpatía para mí son la misma cosa porque es realmente difícil diferenciar entre los dos si tienes una relación con alguien y no estás realmente dispuesto esperar 30 minutos más tarde para ir a cenar con ellos probablemente tienes muy poco afecto si tienes hijos probablemente estés dispuesto a hacer mucho por ellos y así que te voy a dar un ejemplo que dijo un amigo mío él estaba como si tú tienes un coche en el que has estado trabajando todo el tiempo debe encantarte ese coche ¿verdad? chicos juguetean con cosas esa cosa es una porquería debe amar a esa cosa por lo que está dispuesto a soportar y es interesante cuando piensas que puedes medir el amor por tu voluntad de sacrificarte o aguantar para mantenerlo ¿entiendes? a eso me refiero ¿crees que debemos soportar una relación tóxica aunque no o algo que no está aportando el mismo valor o nivel de esfuerzo? para ser justos la relación tóxica voy a utilizar las comillas aquí porque la definición tóxica sería otra llamada a otro video ¿verdad? sí creo que hay momentos en las relaciones que son negativos pero si quieres mucho a alguien porque te ha beneficiado mucho así que ir en la otra dirección ¿verdad? pero si es más tóxico de lo que es entonces no lo aguantarías bien entonces ¿merece la pena aguantar que alguien tenga una experiencia negativa? depende de lo que tengas que ganar ¿verdad? y cuanto más quieres a alguien más tiempo estás dispuesto a esperar otro refuerzo positivo así que si conoces a alguien y tengo una experiencia negativa inmediatamente probablemente termina si conozco a alguien y tengo positivo al día siguiente positivo dos días después positivo una semana después la siguiente puede que esté dispuesto a esperar dos semanas y esto realmente solo se convierte en una cuestión de condicionamiento humano en lugar de amor no es por me encanta la materia pero de todos modos puedo llevarnos de vuelta al matrimonio pero casarme con Leila me dio mucha de la seguridad que necesitaba para tomar los grandes riesgos y saber que ella me cubría las espaldas ¿cuál es supongo el punto de vista único que tiene sobre el matrimonio? la mayoría de la gente se casa porque sienten una atracción química y luego simplemente esperan ¿verdad? hasta que finalmente ha pasado el tiempo suficiente y luego se va y dicen supongo que deberíamos casarnos ¿no? tuvimos la primera cita hablamos durante cuatro horas de negocios todo negocios y al final del día dije deberías dejar tu trabajo y trabajar para mí aunque ¿fue una cita o fue una era una cita vale no fue un encuentro casual no fue una cita 100% Tinder fue Bumble pero fue una cita ¿cita con Bumble? sí ¿todo negocio toda la noche? todo el asunto caminamos durante cuatro horas solo hablando de negocios y al final le dije tienes que dejar tu trabajo y trabajar para mí y ella dijo no no que dejes tu trabajo y salgas conmigo sino que dejes tu trabajo y trabajes para mí sí le dije escucha incluso si no vengo con el trato esto tiene que tener sentido para ti deberías trabajar para mí y ella dijo que no pero seguí trabajando en ella y finalmente tres semanas más tarde dejó su trabajo y se unió a mí y salimos todos los días después de eso y no teníamos una sopa alquímica sexual romántico para nada simplemente nos gustaba hacer las mismas cosas y ambos queríamos el mismo resultado y así al menos como yo lo veo tienes que tener una misión alineada de lo que quieres lograr en la vida valores de cómo quieres llegar allí hombre y luego idealmente estos puntos de bonificación por intereses similares entiendes es tan gracioso que digas eso porque yo digo que en todos los errores que he cometido en las relaciones anteriores que son todos mis errores todo se trata de valores visión y estilo de vida y tener una alineación compartida no tiene que ser al 100% pero es como una alineación de valores visión y estilo de vida no en si tú tienes una química sexual lo que hacemos es genial pero no usar eso como único valor principal no los químicos sexuales porque en 2, 5, 10 años puede que no estén ahí pero si no tienes los valores la misión y el estilo de vida lo que se llama valores misión porque todo es negocio precisamente la misión es lo que estamos tratando de lograr el valor es cómo vamos a llegar allí y luego los intereses es como exactamente que gracioso así que eso es lo que pienso y si tienes esas cosas creas una relación en mi opinión al menos esta ha sido mi experiencia humana se vuelve muy difícil salir de ella y lo digo intencionalmente en el sentido de que la mejor manera de seguir casado es averiguar cómo seguir casado y así bueno vamos a apilar todas las fichas a nuestro favor nos gusta hacer las mismas cosas nos gusta hablar de las mismas cosas y entonces creo que de una manera muy importante si esas tres cosas están alineadas te expondrás a los mismos estímulos y si te expones a los mismos estímulos tendrás las mismas adaptaciones siempre que tengas los mismos valores así que si nos exponemos y ambos tenemos los mismos valores ambos crecemos de la misma manera donde creo que lo que sucede para muchas personas en sus lados opuestos y se atraen ¿verdad? probablemente conoces a Esther Perel la tuve hace una semana bueno entonces la he tenido unas cuantas veces voy a parar no adelante sí adelante bueno ahora me siento tonto para mi comprensión de la actividad de apareamiento es que tienes familiaridad y tienes digo variedad y familiaridad porque es así como lo hago y así en el principio tienes un estilo nuevo y emocionante y toda esta variedad ¿verdad? y luego llegas a conocer a los demás y se pone mejor y mejor porque eres como oh Dios mío esto es increíble pero luego de repente sigues adelante y entonces son hermanos y compañeros de piso ¿y qué? y así no es como ella dice un problema a resolver sino una dicotomía a gestionar entre la familiaridad y la variedad y una de las cosas interesantes con nuestras relaciones es que tenemos tantas maneras de ser familiar así que para nosotros basándonos en eso así que hay que crear más variedad sí ¿cómo lo hacen? porque hablan de las mismas cosas hacen lo mismo todo el día ¿cómo crean variedad? negocios sí además de los múltiples múltiples juntas de negocios no están haciendo los de múltiples personas no vamos a hacer eso no no creo que Leila creo que Leila apuñalaría a alguien no pero la pieza de la variedad viene a través de la creación deliberada de espacio para perderse espacio y tiempo me voy una semana y vas a ir con tus amigos o tu familia y yo no voy a estar allí ¿sabes cuánto te gusta más alguien cuando lo ves después de no haberlo visto durante una semana? es la mejor sensación ¿no es raro? así que es como si pudiéramos crear eso deliberadamente la falta de anhelo exactamente y así es como si pudiéramos separarnos físicamente en términos de cuando trabajamos así que trabajamos en lados separados de la casa solo nos juntamos para comer así que comemos y luego volvemos y lo ideal es que no estemos en ninguna de las mismas reuniones porque lo último que quiero hacer al final del día es sentarme y decir ¿cómo fue tu día? que no solo problema estuve allí todo el tiempo ¿verdad? así que trabajan juntos pero no trabajamos en la misma empresa pero no están todo el día juntos mano a mano correcto y así cuando hablamos son dos colegas de negocios que persiguen lo mismo que creen en conseguirlo de la misma manera y estamos hablando de cosas únicas que son interesantes para mí y sobre las que ella podría querer mi perspectiva y yo le digo oye estoy pensando en este gancho este mensaje y podemos rebotar sobre ello pero como no compartimos cada momento del día nos da esa capacidad de tener variedad pero creo que Esther dijo esto pero las parejas que inician negocios juntos tal vez estoy citando mal dos cosas de investigación de sí de todos modos las parejas que inician negocios juntos tienen una tasa de divorcio del 10% si se inicia y hacen un dólar en un negocio juntos y creo que es como dar a luz a un niño excepto para hacer un negocio creo que es más fácil que tener hijos y la gente dirá no lo sabes porque no tienes hijos y es verdad pero sé que hay mucha gente que tiene ambas cosas hay más gente que tiene hijos que negocios que empezar juntos y creo que la mayoría y creo que hay algo de magia en eso porque es el nacimiento de una idea pero ambos tienen que estar de acuerdo en lo que van a crear así que no lo dejas a la biología o a la elección ¿pelean o discuten alguna vez? claro yo diría que no tenemos lo que yo consideraría verdaderas peleas explosiones o lo que sea argumentos menores estoy seguro de los muchos errores de comunicación comunes que pueden ocurrir como seres humanos claro oye ¿has dicho esto? ¿es esto lo que querías decir? exactamente no si hay dos formas de tomarlo y una te enfada mucho y la otra no me refiero a la otra cierto si a lo que sea por lo que estás enfadado no quería decir eso redondea redondea para mí ¿qué es lo que más te gusta de ella? está hecha de acero Leila es simplemente irrompible así que te diré los dos momentos de nuestro matrimonio que o aún no estábamos casados pero los dos momentos que la definen para mí uno fue cuando llevamos saliendo nueve meses o quizás no ni siquiera tal vez seis meses en llevábamos seis meses saliendo y yo había perdido todo de nuevo movimiento estándar de Alex ¿verdad? y ella tenía que ir a lanzar un gimnasio y tenía que hacerlo absolutamente bien y yo estaba tan estresado porque en este momento tenía seis gimnasios tenía una agencia de quiroprácticos una agencia de dentistas y tenía el negocio de lanzamientos donde volábamos y hacíamos lanzamientos creo que tenía una cosa más no puedo recordar lo que era pero esos son así que tenía ocho negocios diferentes obviamente no ganaba dinero porque tenía ocho negocios ¿verdad? y yo estaba demasiado estresado para funcionar esa es la única manera en que podía describirlo yo no estaba presente en absoluto nunca estaba muy disperso ella entró en la oficina un día yo no levanté la vista y ella dijo ¿quieres que esté aquí? y yo le dije puedes hacer lo que quieras y ella respondió bueno ¿quieres terminar? y yo le dije sí ¿de verdad? está bien y ella dijo ok está bien yo ella había dejado su trabajo para hacer esto conmigo así que habían pasado cinco meses ella había construido un negocio de entrenamiento personal que iba muy bien y se deshizo de todos nuestros clientes para poder venir a hacer estos lanzamientos conmigo y cinco meses después yo estaba como sí no puedo lo que sea y así se fue a Hawái para hacer este lanzamiento que iba a ser un lanzamiento realmente grande y yo estaba apostando en grande en esta cosa así que seguía trabajando contigo pero no en una relación contigo sí así que en realidad hemos el trabajo es la cosa que era nuestro primer idioma era natural para nosotros y así fue allí y creo que había perdido todo el dinero por séptima razón consecutiva ¿verdad? y me quedaban diez mil y necesitábamos ganar cien mil dólares en ese mes o me iba a atrasar así que fueron diez grandes para llevarla por treinta días a Hawái porque los hoteles son una locura y yo estaba como tienes que lograr esto a pesar de que acabamos de terminar oh Dios mío necesitas lograr esto tienes que lograrlo esto es todo lo que puedo decir y voló allí y batió todos los récords de ventas que teníamos cuando llegó e hizo ciento y pico mil en efectivo cobrado y lo logró y cuando regresó yo tenía un entrenador con el que me reuní durante el tiempo que ella estuvo fuera me dijo mira las estatísticas de tu vida estás en mejor forma ahora que ella está aquí estás haciendo más dinero ahora que ella está aquí y para ser justos en general todavía estaba siendo mejor porque había comenzado el negocio de lanzamiento yo estaba como si y él dijo creo que ella es algo muy bueno en tu vida y yo dije está bien así que de todos modos ella regresó y ella fue un éxito cuando prácticamente todas las demás personas que conozco se han olvidado como olvídate estoy fuera de esto o simplemente alejarse bajo la presión porque puse mucho yo estaba como tienes que lograr esto ya no me importas íntimamente cierto son las dos cosas y no me importa y entonces ella lo logró y luego volvió y dos o tres meses después por supuesto volví a perder todo ese dinero típico y entonces en este punto ahora estábamos durmiendo en casa y no estás en una relación no así que volvimos bien 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 volvieron a estar juntos volvimos juntos cuando volvió sí yo le dije eres increíble sigamos haciendo esto sí y así esto me lleva probablemente al punto central de Leila es que y no sé si se trata de todas las relaciones pero al menos la forma en que esta es en comparación con todas las demás relaciones que he tenido es que yo las respetaba primero y digo esto no como cualquier he amado a muchas personas en el pasado pero no creo que las haya respetado en el mismo grado y creo que en parte se debe a que me resultaba más difícil respetarlas porque no tenía un escenario compartido en el que presenciarlo tal vez para mí no habría sido capaz de respetar a un atleta tal vez porque no es un juego que entiendo tan bien como el juego de los negocios tal vez solo digo eso puedo apreciar la excelencia quien sabe pero yo la respetaba y su opinión me importaba muchas veces me sentiría como la opinión de alguien sí, importa pero voy a hacer lo que voy a hacer tú sabes mi opinión importa más su opinión la valora igual o incluso más que la mía en muchas ocasiones porque confío en su instinto tiene un instinto increíble sobre todo con la gente y por eso la respeté primero la segunda vez que pasó fue que estoy durmiendo en la casa de sus padres ganador que soy 24, 25, 26 no, tengo 27 sí, 26 o 27 durmiendo en casa de sus padres ella tiene 23, 24 y me dieron el dormitorio de los niños de repuesto así que estoy en este pequeño escritorio sabes lo que quiero decir con la sillita apretado sí y yo soy como esto es hacer creer excepto que es un negocio real y tuvimos un día horrible en el que perdimos 150 mil dólares y acabo de guardar todo estaba dando la vuelta todo estaba dando la vuelta para nosotros vivíamos allí solo para ahorrar algo de dinero pero el primer mes de deshacerse de todos los negocios que tenía y centrarse solo en el lanzamiento del gimnasio hicimos 100 mil hicimos 200 mil 300 mil así que las cosas estaban cambiando y yo estaba como bueno esto está sucediendo y luego tuvimos 150 mil reembolsos y fue porque un par de los gimnasios que habíamos lanzado básicamente dijo a todos los clientes a reembolsar y luego firmar de nuevo a través de ellos por la mitad del resto así que es como voy a un gimnasio pagamos por todo los hoteles los vuelos marketing el tipo de ventas y digamos que vendemos a 100 personas a 500 dólares ganamos 50 mil dólares solo por ejemplo eso es molesto es un desastre 100 personas ahora que se han ido era un modelo defectuoso ¿me entiendes? y podía lamentarlo pero no operaba en el contexto del incentivo humano había un enorme incentivo para no ser ético y así perdimos 150 mil que eran todos mis ahorros de nuevo y en ese momento ya lo había perdido todo tres veces desde que estaba con ella habían pasado 11 meses en este punto creo que en ese momento 10 meses porque nos casamos en mayo y hacía 13 meses que nos habíamos conocido así que la miré y estoy en la habitación de los padres o lo que sea y le dije escucha soy un barco que se hunde y si quieres salir voy a tener absoluto respeto por ti esperemos esperemos bien no te echaré nada en cara porque está claro que no soy bueno en esto y ahí es donde ella estaba como me acostaría contigo debajo de un puente si se tratara de esto y así fue cuando ¿eso fue antes de casarse? sí eso fue antes de casarnos y creo que la dedicatoria de este libro dice o en realidad bueno puede que lo esté estropeando pero creo que el siguiente libro dice viste la luz en mí es un fuerte a mi paseo o morir no podía ser eso sin ti sí eso es genial es algo muy significativo pero no sé si lo habría hecho sin ella ¿sabes lo que quiero decir? de todos modos lo que quiero decir es que se mantuvo firme cuando todo lo demás se desmoronaba a mi alrededor y por eso ella tiene mi respeto eterno y así como resultado de esa seguridad sabiendo que incluso cuando ella no tenía que hacerlo estaba allí y eligió estar a mi lado porque ella creía que podíamos hacer esto incluso cuando me quedé sin fe creo que por eso eso es y para ser justos y para ser justos esos fueron los primeros 11 meses de nuestra relación y así desde que nos casamos ha sido súper fácil lo ha sido literalmente nada fue más duro que el primer año de nuestra relación esta es una pregunta que hago todos al final se llama las tres verdades entonces imagina que es tu último día y tal vez has superado los 85 tal vez tienes 120 o algo así has alargado la vida todo lo que has podido y has vivido tu vida has logrado las cosas que querías aunque ya no importen has hecho todo el dinero pero has regalado todo porque ya no importa y nadie tiene acceso a tu contenido ni a tu información por la razón que sea se va contigo todo los libros los videos todo esto se va contigo esta entrevista se fue y solo puedes compartir tres cosas con el mundo tres lecciones que has aprendido de toda tu vida ¿cuáles serían esas tres lecciones o tres verdades que compartirías? da primero y sin expectativas y recibirás más de lo que puedas imaginar en todos los aspectos de la vida eso es uno si no puedes hacerlo para siempre no lo hagas ni un día y probablemente algo en el sentido si nada importa entonces tú decides lo que importa así que usa el poder sabiamente eso es buen hombre quiero reconocerte Alex por tu crecimiento y por la muerte de tu ego y el viaje constante de esa muerte lo estoy intentando estoy en el mismo viaje por tu reconocimiento de ello tu capacidad de mirarte en el espejo y ver vale esto es lo que funciona lo que no funciona y cómo continúo desarrollándolo y ahora estás en esa etapa en la que realmente sientes que estás tratando de crear de agregar tanto valor como sea posible a tantas personas como sea posible a través de tus libros tu contenido y tu información así que realmente te reconozco por el ejemplo que estás creando por tu realmente singularidad tu ser al 100% que eres quiero decir estás en el sótano con tu suéter de mujer al igual que no te importa necesariamente tu aspecto o lo que sea solo quieres añadir valor y no pensar en lo que la gente dice de ti sino en cómo puedo hacer que sea sobre los demás lo que creo que es un ejemplo realmente inspirador en el que estás apoyado por lo tanto quiero reconocer que para eso hombre y con suerte te tendremos de vuelta más veces pregunta final ¿cuál es tu definición de grandeza? cuando la realidad supera las expectativas o amigo Alex muchas gracias muy buena gracias buen material porque no se trata de la riqueza es en lo que te conviertes porque la gente piensa que se trata de su riqueza pero es el proceso de convertirse es la superación por supuesto entonces tienes que darle vuelta a la situación en lo que te haces en lo que te haces de la relación de la relación